Pues resulta que la tal María Zamudio era sirvienta en la hacienda de Almonte Y al parecer se convirtió en la Quiero que pongas a tu bebé en Una asistente gestacional Una mujer descubrirá Es tu sol Que cuando se trata de tener un bebé Todos tienen una opinión ¿Cuántas veces lo has intentado ya? Tres, nueve No vayas a adoptar uno de color ¿Chocolate o popó? Es chocolate ¿Sí, bien? ¿Has sido popó? Mamá por encargo Sábado 7 de mayo a las 3 de la tarde En éxitos del sábado Canal 6 Conéctate En Caso Cerrado Vive las historias más increíbles Iba a mi trabajo a vender lonches todos los días Te sacó de tus cabales porque tú eres hombre Donde la realidad se queda corta Tú lo que no sabes es que la niña es menos de edad Cuando más de la niña es menos de edad Me dijo eso tarde, yo quise morirme En el momento yo me puse más blanco cada vez Tú eres menor de edad Caso Cerrado De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Canal 6 Conéctate Para el mundo de la moda Helen Harris era la mejor diseñadora en Manhattan Dos llamadas de París, una de Milán Para su familia era la tía más consentida en New Jersey Jenny, cálmate, no puedo irte Todo cambió Con respecto a la tutela de Audrey Henry y Sarah Aquí se señala A un solo tutor Y el tutor es Helen Harris ¿Qué? ¿Qué? Jenny tiene que hacer esa parte Madre modelo, es una super mamá Educando a Helen Sábado 7 de febrero Llega la producción más ambiciosa Él vendrá, traerá paz Y va a cambiar todo Que ha roto todos los esquemas Y ha logrado altísimos niveles de rating en Ecuador Argentina, Panamá La vida que no conoces del hombre más influyente de la historia Llega a Canal 6 Ahora comienza la misión que mi padre me confió Que se haga conforme a su fe Jesús, de lunes a viernes a las 7 de la noche Por Canal 6 Conéctate En Éramos 6 ¿Estás nervioso? No Es que me imaginé esta escena tantas veces y... Ahora finalmente los dos aquí ¿Mamá? Adelaide, ¿eres tú? Oh, mamá, bien sur ¿Por qué te pones tan nerviosa cada vez que te traigo, hija mía? Si descubren que soy hija del chofer del director Nadie más va a hablar conmigo, pa Éramos 6 De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 6 Conéctate En mayo ¡Sujétate! Canal 6 te trae mucha diversión DJ, dale Grandes aventuras Llegó la hora, ¿están listos? ¡Súper listos! Lo mejor en acción Apúntale a los malos y jala el gatillo Los mejores estrenos El mundo necesita gente como tú En mayo 17 mil millones de dólares desaparecieron No puede ser Conéctate a Canal 6 No te pierdas esta semana Lideradas por Canal 6 al mediodía Tenemos mucho para ti La mesa de las mujeres libres Y sobre todo recetas deliciosas y tips muy interesantes Venimos con el mejor contenido acerca de tu artista favorito Por supuesto, todas las entrevistas y el tema del momento Sintonizanos de lunes a viernes 12 el mediodía por Canal 6 Estás viendo Lo que la vida me robó Uy, Dominguita Acabas de llegar a Agua Azul ¿'alguna? ¡Apúntale tolo! 不要 Pues columns B Entonces